El guardia nos dice que nos esperemos pero no nos pasa y las bancas de ahí de adentro están solas, nos pueden pasar. Yo vi que te pasó una persona, ¿qué nos está haciendo? ¿Cuál es la pasión? Sí, pues yo creo que es conocido del guardia, porque es problema del guardia. ¿Cuánto tienes todo aquí ya? Ya, dos horas aquí parada en el solazo. ¿Y toda la gente está sufriendo lo mismo? Sí, ya queremos que nos pasen y pues es un requisito credencial, por eso estamos aquí, porque la necesitamos. Bueno, pues ¿qué mensaje le das a la gente? ¿Que se espere o qué? Pues tenemos que esperarnos. ¿Para la manifestación para poder entrar? Pues sí, una huelga, una huelga. ¿Es la primera vez que lo vienes solicitado y ya se había extraviado? No, este se me extravió y ya ve que pues estuvo lo de las elecciones, ya no puede tramitarla y ahorita que pues ya se acabaron, ya vengo otra vez a tramitarla. ¿Cuál es el momento de nacimiento? El acta de nacimiento, dos testigos y el comprobante de domicilio. ¿Y traigo los testigos? Sí, se los traigo. O sea, ¿llegó temprano? Sí, sí, de aquí de Acoros. Mucha gente está aquí formada. Sí, sí, toda la gente aquí. Si como estaban de regresar, usted lo acaba de decir. Sí. Si se había de vacaciones, pues ahora a ver. Sí, ahora sí, ahora andamos todos. Que queremos la credenciar. No, no.